¡Hola mis cuernos bellos! Hoy por hoy en el Día Mundial del Tarot inmensamente feliz que en mi tarot hermético brota el 9 de copas comúnmente llamada la Carta de la Felicidad un mensaje bello para ser feliz porque si este es tu estado de ánimo todo te saldrá bien tus ojos miran a través del cristal de lo positivo si te sale esta carta es un indicador muy poderoso representa una alegría poderosa y duradera en tu vida si bien nada es permanente en algún lado de tu camino de vida serás plenamente feliz está bastante relacionado a los emprendimientos creativos y trae buenos deseos para tu futuro por lo tanto mis cuervitos preciosos llévensela bien hoy y siempre sobre todo disfruten mucho el Día Mundial del Tarot ¡Gracias! 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 Y si no te has suscrito mi cuervis ¡Hazlo! ¡Yesss! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!